Tenemos, en nombre de la dirección y en nombre de los que trabajamos en el hospital, queremos agradecer al consorcio de Puerto, a través de su presidente, que hace efectivo un aporte a la fundación del hospital, del orden de los 10.800.000 pesos, para la construcción de la nueva terapia intensiva. Esto sería la segunda etapa de la terapia intensiva que ya empezó hace 4 años y que ahora vemos plasmado a través de este aporte una de las asignaturas pendientes que teníamos más importantes del hospital dentro del marco de lo que es el plan director y la refundación del hospital. Por eso digo que hoy es un día muy especial para nuestro querido hospital, pero también muy especial para la ciudad de Bahía Blanca por contar con la posibilidad de tener hacia futuro un nuevo lugar de una terapia intensiva que es tan esperada por todos nosotros, donde entre otras cosas a futuro vamos a incluir dos camas para pacientes quemados y que implica, digamos, una mejora desde el punto de vista sanitario para toda la población de Bahía Blanca, especialmente para el sector de mayor riesgo que pueda estar cerca del sector del polo. Lo que está realizado es el cerramiento integral, porque ese es un edificio que lo teníamos en la planta superior, en el primer piso y el segundo piso totalmente abiertos, hasta hace 4 años lo cerramos, mediante también un aporte importante de una empresa local, pudimos hacer el cerramiento de toda la parte de la terapia y de lo que está en el piso superior, que es el piso donde van a ir los futuros quirófanos, y ahora entraríamos en una etapa donde se van a hacer todos los contrapisos, las carpetas, la colocación de las aberturas, y tanto de la planta del primer piso como la del tercer piso, que es donde va a ir todo el sector de la sala de máquinas con el equipamiento correspondiente para lo que tenga que ver con el aire acondicionado, la calefacción y el tema del agua caliente. Y además ahora se va a agregar en esta próxima etapa la colocación de un ascensor operativo que son cuestiones de alto costo, pero que bueno, es imprescindible para poder proseguir con el resto del armado de la obra. Una vez comenzada seguramente en 45 o 60 días tendría que estar terminada, sí.